¡Gol! 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 ¡Gracias! Allí va Jonathan Herrera, pelota para el Subarage. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Gol, gol, 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 gol! Viga. Levanta. Viga. Vino para Jonathan Herrera. Aguanta, el goleador, la tiene Jonathan Herrera. Vino para Peluviro, tocó de primera para el Subarage. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Valor muy alto, gracias. Prematuramente en el partido Prematuramente en el partido